Con la alcaldía, el ayuntamiento de estas próximas elecciones, había instalado como una especie de fatalismo, de que después de la boda, no sé si por amor o por conveniencia, o ambas dos, de López y Basagüetí, en hecho las cosas estaban fatal y perderíamos la totalidad. Existe o existía ese fatalismo. Sin embargo, la cuesta de hoy que hemos leído en la prensa demuestra que tal eventualidad no es necesariamente realizable. Para que esta fatalidad que está instalada en no pocos ciudadanos de derecho no se produzca, le demos un serio disgusto al Partido Socialista y al Partido Popular, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer para remontar frente a esa suma para conseguir que no se produzca en Ghecho ni en Rizcaya ese acuerdo que podría poner en peligro las instituciones de Ghecho y de Ghecho? ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo no sé si tengo una respuesta para usted. Pero vamos a ver primero, si la mayoría de la ciudadanía decide eso, eso va a ser. Yo creo que eso no va a ocurrir.